¡Buenos días, coquitos! Bienvenidos a un vídeo más, esta vez con la coquitura. Estamos en Innsbruck, en Austria. Nos vamos a ir hoy a un pueblecito, el cual la película de Frozen se inspiró en este pueblo. Así que yo estoy en love. ¡Buenos días, coquitos! ¡Buenos días, coquitos! Él es un nuevo integrante, él es John. Antonio, Antonio de África, él ya no es nuevo, el nombre de negro. ¡Buenos días, coquitos! ¡Buenos días, coquitos! ¡Buenos días, coquitos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, coquitos! ¡Buenos días, coquitos! El pueblo es súper bonito, muy chulo. No ha hecho prácticamente frío y mira que en el tiempo ponía que iba a hacer mucho frío. Nos vamos a ir a tomar un café y nos vamos a Innsbruck porque estamos a tres horas y media, cuatro, más o menos. ¿Alguna aportación? Queremos café, queremos café. Piedras para romper el hielo. ¡Buenos días, coquitos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video